La calle de la plaza, hoy, sábado, con todo ya cerrado. Todos los comercios y todos los bares cerrados. La calle de la plaza, hoy, sábado, con todo ya cerrado. La calle de la plaza, hoy, sábado, con todo ya cerrado. La calle de la plaza, hoy, sábado, con todo ya cerrado. La calle de la plaza, hoy, sábado, con todo ya cerrado. La calle de la plaza, hoy, sábado.